¿Qué onda me muestro? Estamos aquí reviviendo a la grasa. Así es manda de imponentes. Vuelvo a hacer otro iceberg pero ahora no será de un juego, ni un canal si no será de... Mi país XD. Y para que conozcan mi ubicación, recogí un iceberg de Ecuador, propiedad de Lechi, ya que los otros icebergs si están bien pinches largos XD. Ahora sí empezamos. Ecuador divide el planeta XD. Esto es cierto, ya que somos el centro de la Tierra, según Google, el Ecuador es el círculo máximo perpendicular al eje terrestre, un eje imaginario alrededor del cual gira la Tierra, que divide a la Tierra en dos partes iguales. Estas partes se llaman el hemisferio norte y el hemisferio sur. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? ¿Usted no hizo nada? Todos en Ecuador son morenos. Esto se ha convertido un meme, pero soy un antisistema, ya que soy diferente de los demás ecuatorianos como el Lechi y yo, aquí una... Uno de los países con menos inflación en la TAM. Esto me sorprende, ya que pensaba que todos los países en la TAM tenían inflación, pero lo que pude investigar, tenemos el 0,13, entre más me la mamás más me por ciento de Latinoamérica. Ya sabéis, el billete se infla. Hostia, parece una empanada. Hay un putero de ríos XD. No mamen, si hay un chingo, hasta vivo cerca de un río, y estos son los causantes porque nos estamos jogando aquí en Ecuador XD. Ok, en el nivel 2 me da paja de hablar solo, entonces tengo un invitado especial. Les presento a Yu, que serán mi prostituta. O algo así no sé la definición. ¡Chingasta tu madre, cabrón! Enchufe TV Sí, chavales. Enchufe TV es de Ecuador, que se relaciona con esquiches y amor absurdo que parodia las tendencias o específicamente colaboraciones con otras personas. Latitud 0 ¿Recuerdan sobre que Ecuador divide el planeta? Pues aquí está la confirmación sobre que estamos dentro de la Tierra. Hasta el visito comunica, visitó la línea de mi... ¡Nos quitaron territorio! Simplemente dos palabras. ¡Puto Perú! ¡Ni buen ecuatoriano! ¡Los voy a matar! Le robamos cultura de otros países. No encontré información sobre esto, pero como da paja a investigar, solo miren esta imagen que lo dice todo. Todo el mundo me pregunta sobre mis curitas. ¿Quieres que te diga la verdad? Me gusta el amor agresivo. ¡No, es mentira! ¡Vale, vergueste, hijueputa! Top Tops es de Ecuador. Sí, Top Tops es de aquí, junto con Enchufe Televisión, Raptor, y Elvijos. Piratería legal. Según Google, se entiende comúnmente como piratería el acto de conseguir algún producto sin pagar por él, ya sea una serie, una canción, un libro o el visionado de un contenido de pago a través de canales no oficiales que permiten el acceso a ese producto de forma gratuita. O sea, que no hay productos de marcas, aunque algunas y sobre no pagar creo que se está refiriendo del acto de FIAR XD. No tiene moneda propia. Bueno, teníamos, que eran los sucres, que en el 2000 fueron reemplazaron por el dólar estadounidense. Desconozco si todavía tiene un uso específico. Pésima seguridad informática y pésima educación pública. Vete a la verga, la seguridad de este país está en los suelos, aunque de seguridad informática aquí en Ecuador no hay nada, además, como voy a aprender informáticas y ustedes cara de indígenas están cerrados. Vállense a la verga. Y sobre educación pública, si opino lo mismo, ya que en mi antigua escuela lo hicieron todo mal, lo que aprendí era una mierda, pero gracias que estoy en colegio y ya sé todo. La ciudad que está en un volcán. No sé que esquizofrénico quiera ubicarse encima de un volcán, pero bueno, ¿quién soy yo para criticar a las personas que están encima de un volcán? Dejando de eso de lado, esa ciudad está ubicado en Pululaua, que es este. La iglesia construida por el diablo. En tiempos de la colonia, un indio llamado Cantuña se comprometió a construir una iglesia en San Francisco. Una noche, antes del plazo estipulado, Cantuña desesperado, hizo un pacto con el diablo para que culminase la obra antes del amanecer. Esta historia todavía está vigente, y rodeada de muchas preguntas, pero mi pregunta es, ¿por qué el diablo no se murió después de crearla? O sea, la iglesia es para tener fe en Dios, así que el diablo se humilló solito xD. La familia B. Es una familia que se ha acusado de varios crímenes, y de corromper la economía del país, por Aram Buscarán, ya que era un expresidente que solo iba a fiestas, y importándole un carajo al país, esto se descontrolaría de las manos, ya que el país estaba pasando de unos sistemas económicos muy severos, aunque primera vista, se nota que no entiende sobre qué está haciendo. Hasta el día de hoy las personas, siguen defendiendo sobre qué es mentira, pero como no conozco mucho el tema, así que no hablaré nada xDD. Caso Efraín Ruales Para los que no lo conozcan, Efraín era un actor reconocido por todo el país, que lamentablemente, en el 27 de enero del 2021, fue balaciado por las venidas de Guayaquil. Por este suceso, todo Ecuador había perdido a alguien, que nos hizo reír por sus programas que participaba. Los hermanos Restrepo Carlos Santiago y Pedro Andrés fueron detenidos, arbitrariamente mientras se trasladaban en el automóvil de su papá, Pedro Restrepo, torturados y asesinados. Hoy se cumplen 34 años de ese hecho, el cual se recuerda como un crimen de estado. En este suceso nos muestra que tan cruel puede ser algunos policías en servicio. Vídeos de penitenciaria litoral La penitenciaria de Guayaquil, tuvo un incidente entre los pabellones, ocurrió una masacre total que resultaron 65 muertos y 25 heridos. Lo peor de esto, algunas personas grabaron y tomaron fotos sobre la tremenda masacre, y los resultados si son duras que ver, hasta he visto que le cortaron la cabeza, a alguien y encontraron cadáveres entre los pasillos. Las islas Galápagos son propiedad de China ahora. No he encontrado nada sobre que es propiedad, aunque se encuentra registro sobre flotas de China, pescaban cerca de las islas Galápagos. Las provincias mas peligrosas Aunque pensaron que era todo el país, pues no, ya que el primer mandatario declaró la emergencia a escala nacional, de las provincias mas violentas son, Esmeraldas, Manaví y Guayas. Por favor, llámenle a la policía El monopolio de la educación Un grupo monopólico es un grupo de empresas que producen bienes o servicios para el cual no existe sustituto por la cantidad de capital que utiliza para la producción de bienes y servicios. Esto está pasando en Ecuador, pero en las malas manos, ya que todo lo que vimos en el iceberg, es producto del mal funcionamiento sobre esta, pero ya que chucha xd. Bueno, este fue el final del vídeo, y perdonen la tardanza sobre publicar este vídeo, y que por las clases me retrase un poco, pero como llegamos a los 500 suscriptores, haré un vídeo especial atrasado, de un vídeo que le tengo mucho cariño. Suscribite para apoyarme en los siguientes vídeos, me ayudaría un montón. Adiós pinche raza de Smargold. Adiós pinche raza de Smargold. Adiós pinche raza de Smargold. Hola, bienvenidos a la página oficial de los Equazurries, somos un grupo de furries ecuatorianos dedicado a brindarle más visibilidad al furry fandom dentro de Ecuador. Genial, pude encontrar más en mi país. Genial, pude encontrar más en mi país. Uh, qué bien, Hugo. Qué perra mamada es eso. Estoy por volverme racista. ¡Ah! 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 ¡Ah!